Yo vengo a platicarles un poco sobre por qué hacer voluntariado. Quizás esté un poquito fuera de tema relacionado a todo esto a la TI, pero les aseguro que hay una razón para ello. Me gustaría saber de ustedes cuántos han participado en un voluntariado de manera por su convicción y no por qué se les obligó a ello. Ok, bueno, para todas aquellas a las que no, yo también comencé en esto de los voluntariados porque pensé que era obligatorio. Bueno, entonces, después de ello, quiero comentarles tres razones por las cuales es que yo en el 2015 empecé en esto y por qué continúo ahora. La primera de las razones es porque estás en un equipo donde todos tienen un objetivo en común, todos quieren resolver alguna causa social y el apoyo va a ser mutuo. Entonces, te quitas esas barreras de tal vez esa competitividad y al final todos quieren llegar a este objetivo. La segunda, adquieres un compromiso, estás ahí de manera voluntaria, por lo cual este compromiso te va a ayudar a que pongas en práctica lo que es la responsabilidad. Quizás ya eres muy responsable, quizás ya no, no lo sé, pero vas a ponerlo en práctica y a la vez vas a generar una autodisciplina en ti y lo vas a llevar a cualquiera de tus ámbitos de la vida. Y la última, no solamente vas a contribuir con tus habilidades soft skill, sino se presentan que en ocasiones tus habilidades profesionales las puedes poner en práctica, simplemente en algún momento se va a presentar la oportunidad y nosotros, como en el área de tecnología, quizás si no se nos presente, pero vamos a ver procesos y muchas de las cosas que nosotros hacemos es eso, es encontrar la manera de automatizar algunas cosas. Entonces, nuestro conocimiento les puede servir a ellos. Y bueno, este es como que el último y lo que siempre hacemos es, pues siempre estar aprendiendo, aprendiendo y sobre todo practicando. O sea, no solamente se trata de aprender, sino de practicar. Y bueno, ¿por dónde empiezo? Uy, pues hay infinidad de oportunidades, muchas de ellas están por aquí. Y a nivel internacional, por decir, tenemos el Technovation Challenge, que es donde ustedes pueden contribuir como mentoras a niñas de entre 10 y 18 años para que ellas puedan desarrollar una aplicación móvil. Es una actividad muy bonita, me ha tocado participar, el año pasado participé, las chicas a las que coache junto con la otra mentora, ganamos el primer lugar a nivel regional. La segunda, pues Women Who Code, no tengo nada más que decir. La tercera, voluntarios ONU. Quizás uno pensaría, ay, me tengo que ir, no sé, a África u otro lugar, pero si se dieran cuenta, desde nuestra casa podemos colaborar con ellos. Muchas veces ellos necesitan a alguien que traduzca libros, y pues desde mi casa puedo hacerlo. A nivel internacional que les traigo es Free Code Camp, que les enseña, va de la mano para que ustedes aprendan, y su proyecto final es desarrollar un proyecto para una comunidad que lo necesita. Entonces, ustedes aprenden y desarrollan un proyecto que también les sigue currículo, y ellos se benefician de lo que ustedes también ya han hecho. A nivel nacional está Talentum. Talentum es un programa que trae gobierno para lo que es fomentar que los alumnos a nivel bachillerato sigan continuando sus estudios. Entonces, uno pensaría, bueno, pues yo ya sé todo, yo puedo ayudarles, pero se sorprenden que hay muchas cosas que hay que aprender de ellos. Y la última, ya aquí a nivel estatal, en Nuevo León tenemos el Festival Internacional de Cine. Todas estas que les he puesto es porque son cosas que me gustan a mí, relacionadas con la educación y con las artes. Juventud Unida. Juventud Unida también es una asociación civil que radica aquí en Nuevo León, y cuyo objetivo es llevar paz escolar a los jóvenes y a los niños. Con ellos yo ahorita estoy trabajando en un proyecto de tecnología. Y el último es el capítulo estudiantil ASM en la UANL, y esto lo que busca es poder difundir también lo que es la tecnología y otros temas. Entonces, pues yo creo que con esto terminaría. Y me gustaría dejarles con esta frase de Sócrates que dice, que no solo es perezoso aquel que no hace nada, sino el que pudiendo hacer algo mejor, no lo hace. Gracias.